Música Hoy estamos en la quinta jornada de limpieza del río Jaya Nuestra empresa juntamente con el ayuntamiento Hemos asumido la responsabilidad de limpiar el río Jaya Móvil Soluciones, una de sus grandes labores en la ciudad No solamente es recoger la basura Sino es también la limpieza del río Jaya ¿Qué nosotros estamos haciendo hoy? Hoy hemos invitado un grupo para comenzar en el río Gumancito ¿Por qué? Porque el río Gumancito es el foco de mayor contaminación que tiene la ciudad La sociedad civil a la jornada mundial de limpieza de ríos y playas Que un día como hoy se lleva a cabo a nivel del mundo Y también mañana vamos a continuar con las demás instituciones Que se van a integrar para dejar limpio este río En esta quinta jornada de limpieza del río Jaya Sí, en estos momentos se está haciendo una limpieza aquí Un operativo para ver si las personas dejan de tirar la basura hacia el río Estamos uniendo a esta gran jornada El grupo del medio libre del centro de corrección y rehabilitación Vista al Valle Integrado por interno de Prelibertad Entonces estamos integrados Dándole apoyo, asistencia a este importante proyecto Lo más importante de este proyecto es que están concientizando A todos los que viven en la periferia del río Jaya, Gumancito Y podemos ver la poca conciencia de la persona Que realmente aquí comienza la educación Y se están concientizando El proyecto tiene una gran importancia Le estamos dando apoyo Vemos más instituciones que se están sumando Y esto tiene un gran valor O sea que esperamos que los ciudadanos que viven en la periferia Colaboren y no lo hacen al río desecho sólido y basura ¡Gracias!